Raquel y Jorge ya han despedido a los primeros corderos que han abandonado el corral. El proceso para decidir quién se queda y quién se va conlleva tener todo bien organizado. Nosotros marcamos los corderos y llamamos a la cooperativa y les decimos tantos. Y ellos se encargan de hacernos la guía porque la guía o te la hace la cooperativa o tienes que bajar a Andorra porque nosotros pertenecemos a la Oca de Andorra y ellos te hacen la guía. En nuestro caso se encarga de toda la cooperativa, entonces ya veis la tengo aquí porque me la ha traído el camionero. Y el día que llamo les digo 50 y ellos me hacen guía para 50. Y yo entonces cuando llega el de la jaula tengo que echar 50. Si echas uno menos no pasa nada, pero si echas uno más sí que pasa porque si le paran a la Guardia Civil al camionero pues lleva más animales de los que puede llevar en la jaula y pues le pueden denunciar. Entonces pues por eso llamamos con antelación y hacemos la guía con antelación y los echamos exactos. Pero ¿aún queda algún marcado? Hay uno que es porque no lo dejamos para Mardano y lo marquemos para no venderlo. Y el otro es porque lo pesemos y le faltaba muy poco peso para echarlo y lo cogimos dos veces y dijimos pues vamos a echarle una pequita de pintura y así ya no lo cogemos más. Y ese posiblemente ya los pesará. Y luego si hay alguno que lleva alguna marca rara por el cuerpo es porque al marcarlos se refrotan con algún otro y se marcan también. Y ahora a ver, a ojo de buen cubero, ¿cuántos habrá para sacar en el próximo viaje? Ah, para la semana que entre, pues otros 50. ¿De 50 a 70? De 50 a 60. Sí. Esta semana hemos vendido. Ahora entonces, esta semana no hacemos ya nada. La que entre, que es mitad de mes, pesaremos y al final se irán. Entonces tú ten en cuenta que van a pasar 20 días, desde el día de hoy hasta que volvamos a cargar 20 días. Habrá un 100 homos. Sí. Entonces tú ten en cuenta que ahora hasta que no sea final, desde la semana que entre, no vamos a pesar. Entonces les vamos a dar casi 15 días de engorde y luego hay alguno que como el día que pesamos hasta el día que cargamos, pues vuelven a pasar otros 5 o 6 días, pues si hay alguno que le faltan 200, 300 gramos, incluso un poquillo más, también lo echamos porque en ese periodo de días engordan eso. ¿Habrá de nuevo sorpresas con el gran peso de los corderos? Ahora los que hay aquí, ahora ya están todos más igualados. Ahora, pero es verdad que el día... Estos ya no son malos. Sí, sí que, pero... No tienen dos meses sal. Y además tantos, porque el día que pesemos, pesemos pensando que iba a haber unos 20, 23, que suele ser lo que se carga la primera vez, unos 20, quitar los 20 más gordos. Pero de repente echamos a pesar, a pesar, a pesar, y empezaron a salir, a salir corderos y pues salieron más de 20. ¿Cuántos más se vayan? Pues mejor, hombre, porque quieras que no, estos últimos días ya se notaba esto. Mira, es muy fácil saber cuándo va a haber corderos para vender. Tú vas echando pienso y lo normal es echarles un... Cuando son pequeñitos les echas un saco o dos, o alguno os cae. Y ya cuando en vez de un saco pasas a tres, ya dices, ya empiezan a valer. Y cuando llegas, ya, y hay un día que no hay comida en las tuerbas y dices, ya hay corderos para vender. Y ya entonces esos días ya empieza a echar mucho pienso y ya dices, hostia, cómo baja el montón del pienso. Y dices, a quitar, a quitar. Y es porque ya valen. Y ahora pues, les vamos a abrir como a todos. Mira, se nota que han brinco de 50, ¿eh? Sí, se nota. Y ahora pues, las vamos a sacar a qué coman y... Y ellos les vamos a echar de comer. ¿Pero dónde quieres? ¿Salir por aquí o qué? A seguir con el tajo, que Jorge se pone nervioso.